Bueno, nosotros, lo hablo personalmente, lo veo como una buena medida, ¿no es cierto? Para eliminar un poco los trámites administrativos y burocráticos que teníamos. Ahora con esto nos alivian un poco nuestro trabajo, nuestra actividad. Claro Jorge, ¿qué significa un beneficio para la inmobiliaria, un beneficio para el inquilino? Bueno, beneficio en el sentido de que menos trámite, menos burocracia, menos gestión administrativa con el Estado nada más. Pero después queda liberado también a que cada locador y locatario puedan también informar. O sea que ellos se pueden seguir informando los contratos a la AFIP para obtener beneficios fiscales. Pero eso ya va a correr de parte de cada uno, ¿no es cierto? Claro, a ver, para que nosotros podamos entender un poquito, ¿no? ¿Qué cambios específicos se van a implementar con respecto al registro de los contratos? En principio, una vez que se liberó la ley, cuando asumió mi ley, que se dejó de lado, ¿no es cierto? Y con el nuevo DNU ya prácticamente se dejó de informar. Ahora ya está oficializado, ¿no es cierto? Pero ya veníamos con esa tendencia de no informar más a la AFIP, los contratos. Pero es un trámite nada más, es una gestión menos que tendremos que hacer. Pero va a seguir, continuar todo normalmente como veníamos. Y esta eliminación del registro, ¿afecta a todos los contratos de alquiler de inmuebles independientemente del tipo de alquiler o de la duración que tenga el contrato? Estamos refiriéndonos a los contratos de alquiler para vivienda, en este caso. Sí, afecta a todos. O sea, el locador, digamos, va a estar liberado, no va a tener la obligación, y nosotros como inmobiliarias tampoco, no vamos a tener la obligación de estar informando a la AFIP cada vez que hacemos un contrato. ¿Van a existir algún tipo de excepciones a esta nueva regla o no? No, 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 no va a haber excepciones. Que yo sepa, hasta ahora, lo que pasa es que esto como es tan reciente, por ahí no estamos. La parte técnica, por ahí lo va a saber mejor un contador, ¿no es cierto? Nosotros, en lo que es nuestra actividad, nos estamos manejando como veníamos hasta ahora. Claro. ¿Esta eliminación, Jorge, beneficia de alguna manera a aquellos dueños de propiedades que por ahí no tenían todos los requisitos o todo en regla? No sé, porque por ahí puede llegar a beneficiar a esa clase de locadores, digamos, pero también por ahí pierden algún beneficio fiscal al no informar. O sea, que habría que ver caso por caso la situación de cada uno. Pero la actividad va a seguir como venía, digamos. Claro. Hay un repunte importante, ¿no?, en la actividad inmobiliaria. Sí, eso justo le quería comentar. Sí, desde que está rigiendo el nuevo DNU, nosotros estamos viendo que aumentó mucho la oferta de inmuebles en el mercado. Así que, eso es una buena ventaja que estamos teniendo. Bien. Y además se ve también, bueno, por lo menos lo que yo pude ver, hay mucha gente que está vendiendo también, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y esto por qué se da, digamos? Se estaba, bueno, debe ser por la situación económica, ¿no?, que hay muchas necesidades y por ahí tienen esa necesidad de prenderse del inmueble. Pero hay muchos propietarios que también tenían a la venta los inmuebles a fines del año pasado que los volcaron al mercado de alquiler. Claro. Volvieron a introducir su inmueble al mercado de alquileres. Claro. Las condiciones han cambiado rotundamente, ¿no?, en cuanto justamente a beneficiar este tipo de... Sí, 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 sí. La locación se benefició mucho con el nuevo DNU. Porque la libertad de negociación que hay ahora entre el propietario y el inquilino, nosotros también en el medio que intervenimos, produce buenos resultados. Estamos viendo que se obtienen buenos resultados. ¿Cómo ve el panorama de ahora en más? Yo personalmente soy muy positivo, o sea, veo que vamos a ir mejorando. El control que está teniendo, digamos, de la macro este gobierno, eso produce que por ahí se ataque mucho a la inflación, ¿no? La inflación es un impuesto que afecta al más pobre y a los que menos tienen, digamos. Así que una vez que se controle la inflación, más o menos se van a ir acomodando después un poco todo en el mercado. Claro, Jorge, uno ve a diario, ¿no?, en los distintos grupos de WhatsApp o las ofertas inmobiliarias que existen, que son muchas y variadas respecto al tema. La cuestión es los precios. ¿Cómo están los precios? Digo, porque... ¿Cómo se reúnen, no? Claro, como resulta a veces, uno ve los trámites que hay que hacer para alquilar un departamento, por ejemplo, y realmente tiene un costo significativo para el golpeado bolsillo del laburante. Mire, normalmente en el mercado se pide un mes de alquiler, por adelantado. Sí. Si el propietario alquila directamente, le exige al inquilino un mes de depósito. Ajá. O sea que normalmente son dos meses los que se piden para ingresar al inmueble. Claro. Nosotros como inmobiliaria pedimos el mes de alquiler adelantado, el mes de depósito lo reemplazamos por un mes de... por un pagaré... Sí. ...en garantía. O sea que no tienen que abonar, sino que firman un pagaré en garantía que se les reintegra cuando termina el contrato. Siempre y cuando el inmueble se devuelva en las mismas condiciones que se le entregó, ¿no? Ajá. Y nosotros así como inmobiliaria pedimos nuestros honorarios, que es un mes de comisión inmobiliaria. O sea que pedimos lo mismo que... Si el inquilino quiere alquilar con un dueño directo, le va a salir igual que alquilar con un inmobiliario. Claro. Está bien. Y, no sé, otra pregunta que usted me había hecho anteriormente, ¿cómo veíamos los precios? Sí. La regulación de los precios, digo. Sí, el tema de los precios. Eso, el mercado mismo va acomodando los precios. Porque hay muchos propietarios que ofrecen su departamento, su casa en alquiler y pretenden un precio alto, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? El mismo mercado le va poniendo en su lugar, ¿no es cierto? Entonces, no lo tiene alquilado por tres, cuatro meses y la tendencia es que tiene que bajar el precio. O sea, solo el mercado le va... ¿Regulación de mercado sería? Se va regulando, claro, libremente. Se va acomodando todo. Claro. La demanda está acomoda sola. Sí. Jorge, ¿cuál es el promedio hoy de un alquiler de un departamento para una persona, digamos, fuera de las cuatro avenidas de la ciudad de Posadas, por ejemplo? Y un departamento... Bueno, hay un montón de variables que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero vamos a hablar de un departamentito de un dormitorio, de buenas condiciones, de buenas características, digamos. No muy lejos del centro y 150.000 pesos es el promedio. Algo más o menos lindo y en buenas condiciones. Bueno, está muy lejos de lo que uno de repente llama, pregunta, porque se va a 300, 400 y un poquito más en muchos casos, ¿no? Bueno, yo por lo menos los inmuebles que tengo los tengo en esos precios. Ah, está bien. Bien, bueno, y ahí hablamos de la regulación de mercado. Y de las viviendas. Claro, exactamente. Sí. Exactamente. Claro, y viviendas, en el lote de viviendas. Hablamos de viviendas fuera de las cuatro avenidas, que es el lugar más caro de la ciudad de Posadas, ¿no? Pero una vivienda promedio, más o menos, ¿cuánto está? Una casa, digamos, de dos o tres dormitorios. Sí, sí, sí. Más retirado, ¿no es cierto? Un poquito más retirado. De las cuatro avenidas. Sí, exacto. Y tiene que hablar entre 350, 450, hasta 500 también se puede pedir. Pero todo tiene que ver con las características del inmueble, ¿no? Claro, sí. Porque por ahí uno dice, es caro, pero es una casa importante, con todas las comodidades. O sea, hay muchas variables a tener en cuenta. Claro, exacto. Y, digamos, el pedido de la gente ha crecido en el último tiempo con esta, digamos, aparición de tantas ofertas. ¿Hay mucha demanda por parte de los inquilinos? La demanda se mantiene bastante estable. Por supuesto que hay fechas, por ejemplo, a fin de año, cuando hay recambios, que aumenta mucho la demanda. Pero la demanda se mantiene bastante estable con lo que veníamos anteriormente. Y la oferta, sí, la oferta aumentó. Exacto. La oferta de inmuebles. Bueno, qué bueno para el sector, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. La verdad es que es muy bueno. Jorge, cuando arrancábamos hablábamos acerca de esta medida de la FIB que eliminó la obligación de registrar los contratos de alquiler en inmuebles. ¿Hay quienes sí deberían registrar los contratos de alquiler o no? Sí, por eso creo que le había comentado al principio de que hay ventajas, pero bueno, eso por ahí un técnico en la materia. Ah, perfecto. Lo voy a explicar mejor porque tiene ventajas impositivas al registrar el contrato. Claro. Sí, sí, sí. Jorge, y en cuanto a los litigios respecto al tema de desalojo de inquilinos, ¿ha crecido, se mantuvo? ¿Cómo? Yo, en lo que veo, digamos, con los socios, la cámara, a veces cuando comentamos, la verdad que estamos teniendo un buen cumplimiento en el pago de los alquileres. Así que, y yo personalmente en mi inmobiliaria, este, no estoy teniendo inconvenientes, de ese tipo de inconvenientes, digamos. Bueno, la verdad que nosotros nos alegramos, ¿no? Por el sector, como usted decía, lo ve positivo, así que también le agradecemos mucho por su tiempo, ¿eh? Que siga muy bien, que tenga buen día. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Jorge Ferreira es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, hablando acerca de este tema, ¿no? Porque la AFIP eliminó la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles. Él lo veía positivo, dijo una buena medida para eliminar los trámites burocráticos y, de alguna manera, beneficia al que alquila, al que va a alquilar. Y, este, en cuanto a quienes deberían registrar los contratos de alquiler, dijo, bueno, por ahí no tenía toda la información para contarnos. Claro, exacto, exacto. Y en lo que respecta a la demanda, ¿aumentó? La oferta aumentó. La demanda se mantuvo, dijo, en cuanto a alquilar casas o departamentos, lo que sí es que aumentó la cantidad de inmuebles que se ponen tanto en alquiler o a la venta, que son los menos. Evidentemente, hoy por hoy, el mercado le da un poquito más de beneficio a aquel que decide alquilar las propiedades. Y, en cuanto a los precios, dijo, bueno, regulación de mercado, oferta y demanda. Era lo que decía Jorge Ferreira, hablando aquí, en el aire de las misiones.